La guerra entre los taxistas y las VTC continúa en pleno auge y salpicando a los madrileños y, entre ellos, a los famosos patrios de este país. La última en sufrir las consecuencias de esta huelga ha sido la colaboradora de televisión Nagore Robles, 35 años, también pareja sentimental de Sandra Barneda, 42. A través de su perfil de Instagram, la asesora del amor en MYHYV ha relatado el desagradable enfrentamiento que ha tenido con un taxista en Madrid a plena calle por defender a una mujer de sus insultos. ¿Qué es el taxista? No me vuelva a insultar que llamo a la policía, no me insulte, yo no le he insultado en ningún momento, solo he dicho que no sea agresivo y que no grite a la señora, le siguió retando. Ignorante, cógete el diccionario, se escucha como le rebatía el conductor, Nagore Robles y su fuerte enfrentamiento con un taxista jaleos minutos más tarde, prácticamente emitiendo en directo. La tertuliana volvía a colgar otro vídeo explicando a sus seguidores lo que había ocurrido con todo tipo de detalles. Visiblemente indignada y aún acelerada por lo sucedido, Robles contó, no me suelo meter en este tipo de historias pero es que un taxista estaba insultando a una mujer y solo le he dicho que no gritara y que no fuera agresivo, entonces me ha gritado a mí. Ha sido totalmente descortés, mal educado, agresivo, con más calma y pudiendo ver el desagradable encuentro desde la distancia, Nagore ha hecho la reflexión que sigue, es una pena que tengan que luchar y reivindicar de esta manera y que otros taxistas estén llevando la fama por este tipo de personas. Quiero decir que estoy bien, todo está en orden, es lo que pasa, lo peor de todo es que le he dicho a un policía que me estaba agrediendo y se ha marchado corriendo y me ha dicho que estaba trabajando. En un texto posterior, la colaboradora relataba con algo más de detalle lo que había sucedido. Un grupo de taxistas estaban agrediendo a un cabify y una señora les pidió que, por favor, se relajaran porque estaban poniéndose muy violentos. Esta señora inmediatamente fue agredida con insultos y gritos, así que por supuesto me metí a defenderla, posteaban a Gore, únicamente pedí que no gritaran e insultaran a esa señora que estaba intentando calmar el ambiente. Como ese taxista empezó a insultarme y gritarme cogí mi móvil para, entre otras cosas, sentirme más segura, ya que el policía no nos protegió a las personas que estábamos siendo agredidas, cerró su reivindicación. Más información, el apasionado e inesperado beso en directo de Sandra Barneda y Nagore Robles. Gracias por ver el video.